Estrella mar, su luz, honor eres tú, hay música dentro de mí, la noche es tu nombre o yo, y hoy tiene una estrella mar, tesoro, contigo de mi vida, mi dicha es tan grande que se ha hecho perlas para ti. Venga, déjame cogerte un poquito. Ni más faltaba. Le gusta tocar, ¿cierto? Claro, muy. No se me escape. ¿Me dejas que le dé un piquito? Bueno, aquí. No, aquí, más abajito. Ni pensarlo, atrevido, ¿ah? ¿Con quién se cree que está? Pero sí, no le voy a hacer nada, déjese. Le dije que no. ¿Qué te ha hecho perlas para ti? ¿Qué te ha hecho perlas para ti? ¿Qué te ha hecho perlas para ellos? Por favor, por favor. Sí. Déjame que labrarte un poquito. Eso colombiana la invita a escuchar a las nueve de la mañana. A lo mismo. Augusto. ¿Qué quiere, mi amor? Nada. Estése quieto, quietico. Adalino, Adalino, Adalino. Adalino, 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 Adalino. No hay nadie por aquí. Oiga, ¿me quieren sentar este cigarrillo? Adalino, 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 Adalino. Adalino, 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 Adalino. Adalino, 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 Ad